raro escucha como como chichar algo así Kevin dice es una ternura Kevin dice es una ternura Kevin dice es una ternura Kevin ¿cuántos años tiene usted? tengo 29 vamos pues vamos a bailar espero poner bien se escucha bien la música se escucha bien raro se escucha entre computados no se escucha oye a ti se escucha así sí eso, eso, eso si las patrachas pueden bailar eso, eso no se escucha bien no puedo gracias gracias que si pueden bailar bailar muy bien bailar muy bien ¿quién dice que las patrachas no pueden bailar? ¿eh? ¿qué es? ¿qué es? vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se caió Grey! Otra punta Vamos pues Eso, eso, si pueden bailar No puedo, no puedo Si puedes, puedes Wendy No te acuerdas, gracias por venir ¿Cuáles son los comentarios que dicen? Me da pena Eso sí está bueno, con los ritmos que atrás Esa, eso está bien Claro, pueden mucho, pueden mucho No, 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 no No, no, no No saben dónde No saben dónde miran ¿Cómo dicen? ¿En el apartamento de vio usted o en casita del apartamento? ¡Guau! Tocan ese catracho a bailar a ver Buenas noches Buenas noches Ahora que vayan a los catrachos Arriba los catrachos Arriba los catrachos ¡ aan karen, no! Me voy a casar con usted ¿Cuál otra de junca? Vamos a ver Bus con la casa con universe Esa punta Bus en mini Borja rastal ¿Cómo hago? Sofa de caracol esa sopa de caracol está buenísima no puedo bajar Sopa de caracol muy buena Pócalos a ellos Pócalos a ellos Yes, good music Sopa de caracol Sopa de caracol Sopa de caracol Sopa de caracol Hay sopa de caracol yo también Y Ariel no puedo bailar No No Ahora apoyemos a José y a Ariel que bailen Estos catrachos ¿Esa será? No ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿La soltera? ¿La soltera? ¿La soltera? ¿Para dónde están las solteras? Arriba, arriba, arriba Hola, salud Salud Los ritmos los traemos desde Honduras Con sabor Ritmo Ambiente En este Suercito que acaba viste De Guatemala ¿Qué dice? Oiganos Cuesta Mándale Sigue la música Sigue la música Sigue el sabor Ok Mándale Guendis Mándale No puedo, pero si hago el tinto. Ya llegó Junior. El hombre que le manda a la Zobie. Desde el amanecer. Bienvenido sea desde Miami. ¡Guau! ¡Wendy, Wendy! ¡Aquí, aéste! Lo unes quiere sumar, pero esto no es muy bueno. ¡Se pudo cumplirse la cosa! ¡Ey, que fue! ¡Gracias, mi hermana! ¡Mamá! ¡Cuál otro te pones? ¡Ey! ¡El público! ¡El público que diga qué canción quiere que va a decir! ¡Púñico, túñico, comien! ¡Comenta! ¡Comenta! ¡Búñame, lo dice a mí! ¡Comenta! ¡Qué canción quieren que baile! ¡Baile en las chicas! ¡Qué canción quieres que va a decir! ¡Qué canción quieres que va a decir! ¡Ustedes decían qué canción quieren y bailamos! ¡Pongan a bailar juntas los balones, dicen acá! ¡Ah, no podemos! ¡Esa era! ¡Ah, esa, esa! ¡Es que yo solo puedo acompañado con una chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo solo lo puedo! ¡Qué canción quiere el público que va a decir! ¡No importa! ¡Pongan a bailar juntas los balones! ¡Jifé! ¡Pongan a bailar juntas los balones! ¡No puede, siquiera hay un balón! ¡Y tú quieres bailar! ¡Como alto! ¡Como alto! ¡Bongan! 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 ¡Estsoll! ¡Bongan! 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 otra canción otra canción otra canción la pantalla la pantalla como es la cuenca la cuenca La de Huiclacoche No es el caso de Huiclacoche Que canción Quieren que bailan las cosas Oye, aquí no estás Trato, Trato, Trato Saludos a Wendy Desde la Unmonetira Wendy no sabe nuestro comentario No lo entiendo yo Si quiere comentarle a Wendy Pónete, ella se rea sola ¿Cuál? Ella se rea sola, ponete Manuel, Manuel Manuel, Manuel Manuel Alcantara No hay creación, no hay creación posible Ven a hacer una rositas Es que Manuel es que bueno y no puede ver No sabe, no sabe No sabe, no sabe ¿De qué parte de Honduras es usted? Yo soy de la Empera Gracias Como la viven ustedes allá Entonces ahora Ya los suelen Sudando, ¿está yo ya? No sé quién Aquí ella sí la viven Quizá cuando está para descanso Yo no sé quién es, pero porque se... Ay, gracias, gracias por la Rosita Gracias ¿De qué parte de Honduras eres tu bebé? Yo soy de... El ancho, el anchano, el anchano siempre siempre No seas pajero, papá ¡Ay! Ahora yo te quedo ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Las meras catrachas! ¡Las meras catrachas de corazón! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba ¡Las catrachas de corazón! ¡Las catrachas de corazón! ¡Las catrachas de corazón! ¡Oh my God! ¡Eso, eso! ¡Oh my God! ¡Las catrachas de corazón! ¡Las catrachas no pueden bailar, no pueden! ¡Las catrachas de corazón! ¡Aquí van las catrachas, catrachas! Ok. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me nunca voy a tocar! ¡No me 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 voy a tocar! ¡Papapapapapapapapapapapa! ¡Esso! ¡Net beings to be defence Puro arte, puro arte. Puro arte, un coreño. ¡Esto! ¡Arriba, catrechos! ¡Arriba, catrechos! ¡Arriba, catrechos! Muy lindo. Vendel ¡Muy lindo, Junti! Me voy a empezar así. Lo que hace es un poquito no. ¡Greyte! Me encanta mucho de ahí. ¡Ay, ya me cansé! Toda la noche es que viene mucho loco, como pone la cámara para la naranía. ¡Ahí está! Pero, ahí va, ¿ves? ¡Se fue! Voy a empezar a silenciar gente. Wendy me silenció, dice Manuel. Yo no silenciaba a nadie. Los moderadores de seguro fue. Los moderadores que silencian, la gente pendeja se pone con en comentarios lontos. Dice cachete aquí. Enseña a bailar. Pues si aprende, pues con solo que mire, voy a aprender. Es que lo que... ¡Wendy, muy lindo, tu burro! No quieren estar aquí, mire. Ese es el filtro. Ya estoy lejito. Ey, vamos a empezar a silenciar gente. Entre los blancos me vayan, nos te quiero. ¿Dónde? Gracias por seguirme a solo salir de Laila, sí, miren. Vamos a empezar a silenciar gente. No me va a silenciar a mí, Gracie. No, espero no silenciar a nadie por accidente, pero... Mía, yo tampoco... Manuel dice, yo solo buenos pocos, pero antes lo silenciaron. Y ahorita silencié como a cinco, ¿ya? Acá dice a... Es muy malo. Acá dice a Dali... Dali al parado. Como un estirro. Si te pones el chico a bailar. Si te pones un poquito a bailar. ¿Xuera quieres? ¿Xuera nos en días? ¿Xuera nos en días? ¿Cómo al caler las maravillas? ¿Xuera me lo asustes? ¿Xuera me lo asustes? ¿Xuera me lo asustes? ¡Wow! hay dos yo les digo 20 pesos por enseñar a bailar regreso y la hija de hoy y la hija yo les cobro 20 pesos por enseñar a bailar regreso es que nosotros no necesitamos que nos entienden a la pantallita si usted se dedica a eso porque nosotros nos dedicamos a trabajar Me gusta la experiencia, no me gusta, si bien, me llena. Lo hacemos por diversión, para que hay gente que está en el live aquí solo por opinar, vamos a usar. O sea, no tiene que venir a pasarnos de amarguras, ¿no? Es verdad. Es cierto, Wendy. Sí, está bien. Hola, Wendy. ¿Qué chisme cuentan? Dice un comentario por acá, Wendy hace libre llorando y diciendo que es cristiana y mirenla. No la critique mucho a la Wendy. No critique a Wendy. La Wendy, mire vespo, por un oído lecho y por otro no sale Wendy. Ay, Wendy, te puede margar a tu medíbula. Como dijo la de HCH, ¿a mí me pelea el eje? Es, Ariel a Cáceres, Ariel a Cáceres. Ustedes pasan a marcador en su casa porque quieren. De la misma diabla. No, no critiquen a Wendy, por fa. Wendy. Es que hay un montón de... Yo le puedo decir algo. Hay un montón de mujeres inseguras que las mujeres se ponen a criticar a otras mujeres porque son inseguras de ellas mismas. O sea, demasiado. Hola, santo. Es muy cierto. David dice, Dios castiga. Ay, pero no un santo. Ay, le pide a Dios por nosotras entonces, David, ya que es un santo. ¿Usted qué anda haciendo así de mentira? Mejor dele sacas a la pantallita, mi gente, mi gente. ¿Cuántos tienen ustedes conectados ahí? Yo 110, 105. Ay, yo 130. Yo tengo 132. Wendy. Un 0, esta... Wendy, yo solo tengo 3. La gente por lo final va a abusar, Mary cuando voy a riesgo a bailar. Ya no empecé a salir... Entra-te-la en la pantallita del Attack-Tack Wendy Tejada Wendy Tejada Wendy Tejada empezó ¿Cómo mi gente? Hola, vamos a saltar Ya me voy a colgar El pantallita del té Sigan también Tac-tac Artista Maldonado, ¿de qué se trata este video? No entiendo por qué no te vayas, dice Yorleni, no entiendo por qué se indican tanto a Wendy, yo veo que es una persona, es que hay mucha gente que sienten que, que sienten que, como los que te atacan con el negros, se van a sentir mejor por ella, pero a nosotros nos rebalan. Te amo Wendy. Saludos desde New York, dice, saluditos hermosa, ey qué lindos son sus ojos y sus cejas, ay gracias. No, en serio gente, o sea, no se amarguen, no se estresen criticando a las demás y peor que mujeres, el enemigo de una mujer es otra mujer. Ojos no ojos no ojos, dice, tiqui 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 tiqui, un sojo beco. Es drama. Tac, tac a la pantallita. Grande soporte se me carga. Entonces sí gente, Wendy, Wendy está acostumbradísima a que la Cristalyn va Wendy. Ya, ya. Ya no me importa lo que usted, tío. ¿Alguien me puede decir? Wendy, ya tienes cuatro años sumbradísima la crítica. Ya, ya me acostumbré, ya no, ya, de primero sí, como que me ponía a amar cuando se ponían esas cosas, pero ya no. Sí, es que la gente... Eso, Wendy. Mi, mi, mi Ali, gracias. Ya vamos a aparecer nosotros aquí en video. En Youtube. Sí, porque aquel día yo aparecí allí en un video con Wendy. ¿Por qué a esta hora se conecta más gente? Yo tengo 240 conectados. ¿200? Ya hicieron dudas como a doña hermana. Hola, Jordi. Un saludo, Greg. Wendy, ¿cuántos tiene conectados ahorita? 140. Me gusta. Me gusta. Me gusta, José. Acá dice, Lini, me gusta Josué. 10. Ah, 10. Me gusta José, dice acá. Me gusta José, dice acá. Me gusta José, dice acá. No hay ni... Es súper. Lini, acá. Gracias, venga a comentar a mí. Dice, pero no es solo todo el día. Casi todos los sintomeros me estiran a ti. Hola, Jordi y Romero. Hola. Dele, taca, taca la pantallita, mi gente, mi gente, mi gente. Hola, Jensi. Jensi Lainez, hola, hola. ¿De qué monte son ustedes? Dice Abel González. Nosotros somos de la Unión Lempira con orgullo. 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 Yo Lanchano, Lanchano. ¿Por qué Abel? ¿Ustedes de qué ciudad es? O el de... ¿Cómo se llama? De la Vegas. No, espérenme. ¿Cómo se llama? ¿Pero el Chicago? No. Dice mi prima. Dice el de gorro es hipnotizado. Mira todo, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué estamos viendo? Espera. Ya me acostumbré. Solo a Wendy mira, dice. No, no, no. 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 Dice Lini. Dígale a José si podemos ser amigos. Él me gusta. Sí, claro. Por aquí. ¿Cómo? Eh, dígale, bueno, que entre aquí al like mío porque no puedo ver los comentarios de ella. Ajá. Este, usuario Lini. Ana, que si tiene... Miren, métase aquí a donde dice José. Dele ahí. Dele estar en la pantalla. Dele estar ahí. Dele estar ahí. Dele estar ahí. Dele estar ahí. Y ya empiezan a chatbear y todo eso. Y acá nos está defendiendo. Porque dice, dice monte y honduras es lo más lindo. Sí, Honduras es lo más bonito. Por eso les digo, somos de Honduras con mucho orgullo. Y ahí nos... No es casi... Ay, Esther. Sí, fíjese, esa... Esa es la que se me escapaba. La que dice que de que monte salimos nosotros. ella es